Para nosotros era muy importante ver cuál era la sensación por parte de la comunidad, cómo nos ven como gobierno y creo que esto ha sido realmente un resultado muy importante. Quiero aprovechar también para saludar a todas las fuerzas políticas que han participado porque fue realmente ejemplar, muy prolijo la elección, así que para nosotros ha sido una satisfacción desde todo punto de vista. El voto es la voz del pueblo y la voz del pueblo ha dicho que este es el camino correcto. Creo que hay también un mensaje a nivel provincial y a nivel nacional también muy contundente.